Los Salazar son el brazo armado del Cártel del Pacífico. Su lealtad siempre ha estado con Joaquín el Chapo Guzmán. Esta organización criminal es encabezada por los hermanos Adán y José Crispín Salazar Zamorano, originarios del municipio de Chinipas, Chihuahua, justo en la Sierra Madre Occidental. Su función es mantener el control del cártel en el norte de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Mantener a raya al cártel de Caborca, organización fundada por Rafael Caro Quintero y La Línea, brazo armado de lo que queda del cártel de Juárez. Los Salazar también están involucrados en la siembra, producción y trasiego de droga hacia Estados Unidos. Sus enfrentamientos con el cártel de Caborca y La Línea han provocado el recrudecimiento de violencia en Sonora y Chihuahua. Incluso han ocasionado el desplazamiento de miles de personas de esa zona. De acuerdo con investigaciones federales, los Salazar están detrás de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez el 2 de abril de 2005 y del asesinato de la periodista Miroslava Bridge el 23 de marzo de 2017. La masacre a la familia LeBarón en Bavispe el 4 de noviembre de 2019 se habría registrado después de un enfrentamiento entre los Salazar y La Línea. Al pasar los vehículos de la familia LeBarón, integrantes de la línea dispararon y asesinaron a nueve personas, entre ellas, seis menores. Meses después de la captura de Joaquín el Chapo Guzmán, el cártel del Pacífico se fragmentó en tres fracciones. La liderada por Ismael el Mayo Zambada, otra encabezada por Aureliano Guzmán Loera el Guano, hermano del Chapo y la tercera por los Chapitos, los hijos del Chapo, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio, este último detenido el 5 de enero pasado. Los Salazar apoyaron a los Chapitos y ahora además de pelear con la línea y los de Caborca, también tienen disputas con las células leales al Mayo Zambada. Canal 14 ¡Una tinta o más! ¡Tinta o más! ¡Tinta o más!